¡Muy buenas noches! Esta entrevista está dedicada a don Marcelo Cortés Moreno, nuevo director regional de Junji, recientemente elegido a través del sistema de alta dirección pública. Lo conocemos, estaban otras actividades, y que no es nuevo en todo caso en nuestra región y en los equipos de gobierno. Pero, como está en esta nueva actividad, es interesante conocer cuáles son sus planes, sus proyectos, y cómo evalúa la Junji, la institución a la cual acaba de ingresar. Bueno, Marcelo, acabo de presentarte en esta nueva responsabilidad. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a usted. Siempre un gusto conversar con usted sobre los temas relevantes de nuestro quehacer regional, sobre todo. Bueno, muchas gracias. También para nosotros es grato tenerte aquí. A ver, iniciemos esta conversación como corresponde. Fuiste elegido a través de un sistema que el Estado chileno se ha dado para seleccionar a los mejores, para ocupar cargos directivos en los diferentes estadios de los mandos regionales y nacionales, de los servicios públicos. ¿Cómo te fue ahí? ¿Cómo llegaste? ¿Por qué decidiste cambiar de área de trabajo? Claro, ahí fue una decisión sobre todo en base a lo que son mis intereses. Yo hace un par de años estuve como vicerector de Inacape en Arica durante cinco años. Antes había sido docente en el CFT de Tarapacá. Y el tema de la educación lo fui viendo, lo fui estudiando, vi que hay muchas carencias a nivel regional que comenzamos con una reforma educacional por el sistema de educación superior. Pero yo creo que con lo que viví en Inacape deberíamos haber partido precisamente por lo que es la educación inicial. Desde el principio. Desde el principio. De ahí, poniendo buenas bases, creo que el edificio nos queda mejor construido. Entonces, quise hacer un aporte a la región mediante mi trabajo en Junji. Y ahora, que llegué acá y, como dice usted, a través de un proceso largo, un proceso de selección de alta dirección pública a la que están escritos ya la mayoría de los servicios públicos de la región y a nivel nacional. ¿Tú consideras, al margen de que ganaste el concurso, que esta es una forma adecuada, funcional, para el Estado elegir a sus directivos? ¿Qué te pareció a ti esa experiencia? Yo creo que sí. Había participado antes en otros procesos, pero creo que es un proceso adecuado. Tiene distintas fases. Tiene una fase primaria de, digamos, de selección a través de los requisitos curriculares. Claro. Eso ya produce una primera, digamos, fase de eliminación. Luego uno continúa con una entrevista con una consultora, que es una consultora que objetivamente mide cuáles son los requisitos, los conocimientos, qué tal es el perfil que tiene uno para estos cargos, que son, entre comillas, cargos gerenciales a nivel regional. Y por último viene la entrevista de alta dirección pública. Ahí estamos con, digamos, altos directivos del servicio al cual uno está postulando, personas de servicio civil también, expertos en la materia. Y por último ya viene la entrevista a la terna o quina final por parte del director, directora nacional, en este caso de nuestra vicepresidenta de Junji, la señora Adriana Gaete. Así que llegar ya a esa instancia es importante y haber sido seleccionado creo que es una gran satisfacción. Me imagino que sí, porque transitar por todo ese proceso, evidentemente los que llegan al final a esa terna están bien evaluados, merecen ser elegidos cualquiera de los tres. Así es. Claro, finalmente alguien tiene la última palabra y decide en función de criterios, de intereses del área donde se va a ingresar a esas nuevas responsabilidades. Así que bueno, antes que nada, felicitarte. Porque no es algo sencillo llegar allí y tener éxito finalmente. Algunos quedaran en el camino decepcionados y tal, pero de eso se trata, de elegir los mejores. Bien, ahora no te voy a hacer mucho énfasis en los temas detallados de Junji, porque obviamente estás recién incorporándote, pero yo sé que entiendes dónde llegaste, o sea, conoces la institución, cuáles son sus objetivos, su misión, su visión, en fin. ¿Cómo ves tú la Junji en Arica ahora que estás sentado en el sillón de director? A ver, a Junji la veo como una institución bastante fuerte en la región, una institución que tiene una gran capacidad. Tenemos 54 jardines infantiles, entre esos tenemos 22 que son clásicos de administración directa. El resto hay 13 que son vía transferencia de fondos, los famosos BTF, que son administrados por la Municipalidad Arica, por la Municipalidad Arica, la FEDEUTA, también eso, y el hogar de Cristo. Y en tercer lugar tenemos 19 jardines infantiles que son familiares, que son modalidades alternativas, en resumidas cuentas. Los CESI, que son los Centros Educativos Culturales de la Infancia, me tocó conocer algunos de esos, funcionan, qué sé yo, en dependencias, podríamos decir, juntas de vecinos, son a solicitud de la comunidad que se van creando estos centros para poder dar respuesta a las necesidades particulares de determinados grupos. Ocupando infraestructuras como la que tú mencionas. Una infraestructura social, digamos de alguna manera, y parroquias, juntas de vecinos, que son principalmente donde se juntan, y ahí se prestan, o se realiza la labor educativa para los niños y niñas de la región. Bajo la supervisión de Junji. Bajo la supervisión de Junji, o también, como le decía, a través de la transferencia de fondos que se realiza. Actualmente tenemos una capacidad regional para 1.177 niños. 1.177. Así es, entre todos estos programas y jardines infantiles que tenemos. Y actualmente contamos con 613 profesionales, técnicos, educadoras de la región. Ya. Creemos que es una cifra importante, pero aún así, creo que nos hace falta seguir creciendo. Nos damos cuenta que hay mucha demanda por la educación inicial, por la educación para nuestros niños y niñas, jardines infantiles y salas de cuna. Así que... Sobre todo con los matrimonios que trabajan, ¿no? Exacto, los matrimonios que trabajan y también, incluso mucha también de la gente que ha llegado a nuestra región en busca de oportunidades. Hablamos de personas migrantes, también. Por supuesto. Tenemos alta presencia de ellos y tenemos que dar respuesta y eso es lo que estamos buscando hoy en día. Yo llego reconociendo la labor efectuada en primer lugar. Uno puede ver que los indicadores del trabajo de Junji a nivel nacional en comparación al regional tiene hechos súper destacados. Por ejemplo, que en Junji, Arica, tenemos dentro de sus centros un 78% de asistencia de nuestras niñas y niños. Hay una demanda real. Hay una demanda real y la media nacional es de un 70%. Entonces estamos hablando de que el trabajo que se ha venido realizando para poder encantar y para poder lograr que los papás se motiven y lleven a sus niños a los jardines infantiles y a la cuna ha sido importante. Así que tenemos, imagínense, 16 jardines ya con reconocimiento oficial de los que son los jardines infantiles clásicos de los 22 y ya 3 o 4 en vías D con carpeta presentada. Entonces, hay que hacer un reconocimiento a la labor a la labor efectuada con anterioridad a los equipos de trabajo que creo que a eso vengo yo también. Tienen un buen recurso profesional, humano. Muy buen recurso profesional. Quiero destacar yo eso principalmente y es uno de los temas que más me gusta poder trabajar con equipos de trabajo, fortalecimiento, poder abonarlos y que todo esto vaya en beneficio obviamente de nuestras niñas y niñas. Claro. En Arica y Parinacota, ¿cómo visualizas tú la realidad de la infancia en función de Junji? ¿Qué tanto están haciendo y qué tanto faltaría para cubrir la demanda real? Claro. Hoy día tenemos presencia en Arica, en Tignámar, en Camarones, en Belén. Sé de que hay proyectos también para colaborar con, en una colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social para abrir un jardín que se está proyectando en Ancolacana e incluso ocho o nueve niños nos encontramos en una de estas visitas al altiplano. Así que ya está en carpeta eso. Hemos trabajado también en Caleta Vítor. Se está abriendo, se abrió un jardín infantil también en la Quebrada de Hacha. Entonces, se está dando respuesta. Quizás faltaría un poco más de agilidad pero la verdad es que hemos estado viendo estos días un poco complicado el tema de la apertura de los jardines infantiles que se encuentran abandonados en Arica. La situación no es tan grave como en otras regiones. Tenemos varias cosas que hacer pero nosotros lo estamos tratando de sacar dentro de un plazo razonable pero cumpliendo con toda la normativa legal que creemos que es importante. La seguridad para nuestros niños, los espacios bien tratantes y creemos en eso realmente, en un trabajo bien realizado con la premura necesaria pero siempre con el resguardo legal. Marcelo, ¿qué tipo de profesionales trabajan en Junji? Tenemos una variedad en Junji trabajamos en un equipo multidisciplinario trabajamos con psicólogos trabajamos con abogados trabajamos con arquitectos con constructores civiles trabajamos obviamente el corazón de Junji son sus educadoras sus técnicos los auxiliares el personal administrativo la verdad es que es bien variopintos el personal de Junji bastante específico y bastante profesional en sus funciones así que asistentes sociales también trabajadoras sociales hay de todo me imagino que los asistentes trabajadoras sociales son un recurso absolutamente necesario porque tienen que estudiar y analizar el caso de las familias la situación psicosocial económica en fin nos apoyan incluso con lo que es la visita a terreno para poder determinar en un proyecto la cantidad de niños y niñas que hay en cierto lugar y que nos permita sentar las bases para la apertura de un nuevo jardín infantil o de un nuevo proyecto educativo así que tenemos harta ayuda ahí con la psicóloga las asistentes sociales en terreno son fundamentales la verdad todo el equipo son fundamentales me hablaron de un jardín infantil Punta Norte que está relacionado con la campaña de papá conmigo ¿qué tiene que ver esa iniciativa con Junji y cómo está relacionada cuál es el motivo de que exista esta iniciativa esta iniciativa viene de la CGGOV también junto a la dirección del trabajo más bien dicho a la CREM del trabajo de previsión social y nos invitan a ser parte de él y quisimos hacer el lanzamiento de este papá conmigo en un jardín infantil con reconocimiento oficial como lo es el Punta Norte con una infraestructura nueva que realmente es muy agradable para que los niños y niñas puedan estar en él con una sección de sala cuna y el jardín los jardines infantiles con las digamos sus secciones heterogéneas estuvimos ahí porque queríamos hacer el digamos el relanzamiento del posnatal parental pero principalmente con el papá contigo o conmigo más bien dicho lo que queremos hacer es resaltar la importancia de la presencia del padre también porque tenemos una bajísima cantidad de padres solicitando el posnatal parental hablamos de padre varón no es decir no porque uno habla de padres en general como padre y madre del padre varón y estamos invitando a eso a que los padres pidan el posnatal que se hagan presente también en la educación de los niños y nosotros como buscamos el bienestar integral de la familia y de los niños y niñas quisimos estar presentes también diciendo bueno el padre que está presente es un padre que forma parte de lo que es principal que es la educación familiar digamos que es la primera educación que tiene el niño y luego va a la educación a través de los jardines infantiles de las salas cuna el apoyo es trascendental ya sea con participación del padre las actividades pedagógicas que se realizan el estar junto a él en la sala de clase incluso o por último ir a buscarlo eso ya marca la presencia en un niño de la responsabilidad y de la preocupación de los padres así que él llamaba a eso a que se comprometan y que pierdan un poquito la vergüenza de pedir el posnatal parental para estar más cerca de sus niños a nivel nacional la estadística dice que son un 0,2% de los padres han recurrido a este beneficio así es en general es bajo el promedio lo bueno es que bueno al menos en Arica nosotros vemos que los padres están bien presentes los vemos en nuestros jardines ya presentes en las actividades incluso formando parte de como delegado de repente en estas juntas de apoderados de padres de apoderados y también como les decía yéndolos a buscar consultando por cómo van sus hijos se ve la preocupación en Arica estamos nosotros contentos porque al menos de lo que nos informan distintos jardines infantiles y proyectos educativos nuestros padres en Arica están presentes Marcelo es una institución que evidentemente es irreemplazable y es absolutamente necesaria porque colabora de manera real concreta con el tema de las familias y sus hijos en sus primeras etapas sus primeros pasos tú cómo ves a la Junji dentro de 5 o 10 años cómo te la imaginas pensando en cada vez ir mejorando en un proyecto tal vez más ambicioso pero ¿tienes alguna visión se te ha ocurrido has pensado cómo lograr metas que hoy aún no se no se logran o no se ni siquiera se han presupuestado no se le ocurrió a nadie entonces pensar lo que tú estás visualizando con la mirada que tienes de venir con la experiencia profesional que ya describiste al comienzo de esta conversación ¿no? Sí yo me imagino una Junji con un aumento de la cobertura que estamos buscando la cobertura universal pudiendo dar respuesta a a todos esos niños y niñas que están aún en listas de espera con los jardines que tenemos aún con pequeños detalles para que puedan ser entregados a la comunidad ya listos quizás ojalá unos cinco más abiertos llegando a la a Parinacota llegando Parinacota necesita también nuestra presencia tanto la presencia educativa como la presencia del Estado de Chile creo yo está bueno hay un plan andino alto andino que está el gobierno terminando de darle forma para darlo a conocer pero la idea es justamente consolidar las fronteras de la región exacto tener una participación tanto en Parinacota como en Caparones creo que eso así lo visualizo y cada día llega más gente o se construyen más departamentos casas por ahí entonces tener una capacidad de realizar los estudios para estar presentes como Junji en los lugares que hoy somos necesarios así que ha sido la Junji una Junji fortalecida una Junji entregando un servicio educacional de calidad un bienestar a nuestros niños y a sus familias así que es un sueño que yo creo que es posible de cumplir el sueño también lo tienen y tú hiciste mención a un tipo de personas que están llegando habitualmente en los últimos tiempos a nuestra región de manera yo diría numerosa que son los migrantes los migrantes claro tú hacías mención de que hay una demanda interesante de parte de esas familias ¿qué tal ha sido la adaptación y la recepción en la Junji de estas familias que vienen buscando un futuro distinto al que dejaron por algo emigraron de su país yo los veo lo más lindo es que uno lo ve sin diferencias hoy día me tocó llegar y ver niños de distintas nacionalidades colombianos me tocó ver bolivianos venezolanos en una sala y sin diferencias son niños que van a crecer van a crecer en igualdad de condiciones el estado de Chile se presenta nuestro presidente también nos dice los niños primero y teniendo a los niños primero nos dice los niños chilenos primero nos dice los niños primero entonces nosotros haciendo eco del llamado al presidente vamos viendo que en las salas no se produce indiferencia y que se produce esto muy rico de ver distintos colores de piel distintas formas de hablar y que se van naturalizando al final desde pequeños así que cuando vayan creciendo va a ser un tema muy natural y creo que eso es lo que debemos entregar como país anfitrión claro esto se relaciona de algún modo también con lo que ocurre en la escuela en Bisbiri donde de 20 y tantos niños la mayoría absoluta son niños bolivianos somos peruanos y los menos son los chilenos ahí nos jugamos de local claro pero eso también es una situación que se da en ese tripartito donde por costumbres ancestrales la gente transita de un lado a otro como de una manera muy natural la frontera humana política o geopolítica para ellos no existe entonces somos una región donde la inclusión es un valor ya adquirido ancestralmente así es claro tenemos familias mixtas recuerden de posguerra quedaron familias peruanas chilenas separadas por una línea en el suelo y tenemos matrimonios también posteriores o sea la verdad los migrantes que llegaron los italianos yuguslados en ese tiempo croatas así que creo que Arica es eso Arica ha sido una ciudad que ha acogido recordemos en el tiempo de Puerto Libre llegó mucha gente con la expectativa de tener un mejor pasar así que tenemos los ariqueños de nacimiento los ariqueños por adopción entre los que me encuentro yo creo que Arica siempre ha abierto las puertas a la gente primero a sus con nacionales que vinieron buscando mejor experiencia y hoy día también lo abre hacia las otras fronteras a los países hermanos y como dice usted en el sector de Marín Acota nuevamente la raya en el suelo la pusimos nosotros para ello es natural el compartir son parte de la conmovisión andina así que creo que ahí es donde más se puede ver esta apertura una visión mucho más amplia holística de lo que es el ser humano y su entorno y la naturaleza la madre tierra bien bueno un dato no menor en Arica tenemos si no me equivoco 12 cónsules 12 cónsules que representan a 12 países distintos estamos hablando de países como Dinamarca por ejemplo bueno en fin no es necesario abundar más en eso pero para no aparecer como resaltando detalles que no de repente pueden generar alguna opinión contraria a lo que estamos diciendo simplemente estamos en la cintura cósmica del sur de América y somos tres países que interlocutamos desde siempre por lo tanto que las fronteras se mueven un poco para allá para acá por hechos históricos que todos conocemos pero siempre hemos estado interlocutando más un poco más al sur tenemos Argentina que también el norte de Argentina Antofagasta como se llama la primera región también o sea este es un sector donde tradicionalmente ha habido conjunción de personas que vienen de diferentes puntos del planeta y estamos acostumbrados a eso o sea a mi parece estupendo que en el caso de la Junji los niños de los migrantes hijos de migrantes porque los niños llegan con los padres los padres son los que tomaron la decisión ellos llegan donde los papás los llevan pero que sean bien recibidos y con la imagen que tú describiste de cómo los ves en el lugar donde están interlocutando ellos con niños chilenos o ariqueños es interesante ver que eso es una realidad que somos una comunidad como lo mencioné donde el extranjero o el migrante llega y es bien acogido en general no estamos hablando de aquel que viene con un prontuario delictual estamos hablando de gente normal que busca trabajo mejores destinos y Arica puede ofrecerlo yo creo que sí Arica puede ofrecer bueno siempre Arica ha estado abierto a ofrecer sus bondades a todo el mundo yo creo que somos una región privilegiada que en algún momento vamos a a surgir a hacer una una potencia digo yo a nivel lo fuimos en algún momento fuimos un puerto muy importante un puerto que estaba justo en medio de digamos de Sudamérica competíamos contra el Callao competíamos contra Valparaíso así que esperemos tenemos historias de triunfo digamos bueno Marcelo me alegro mucho que esté en esta tarea este nuevo desafío para ti en lo profesional en lo personal más aún cuando llegaste allí por una selección hecha por una institución del Estado que se dedica pues a escoger los profesionales más idóneos para resolver los problemas del Estado en las diferentes instancias de la actividad fiscal ¿no? y de la digamos de los gobiernos que nos rigen tanto regionales como nacional reitero nuestro interés en poder seguir conversando de estos temas contigo con tu institución porque son los temas que nos interesan que la gente conozca ¿ya? iniciaste ahora esta etapa y evidentemente que tu mirada respecto a la institución que diriges ahora a partir de esta selección que ganaste va a tener una impronta porque eres no voy a ponerte más títulos y más honores pero eres una persona digamos que tiene una visión profesional que tiene un sentido de la labor social que yo puedo reconocer y por eso me atrevo a decir de que va a haber finalmente una acción distinta y sin desmerecer lo que hubo antes pero una acción distinta con una óptica que va a colaborar en el mejor desarrollo de la infancia que habita nuestra región así que encantado de tenerte en esta nueva versión de Marcelo Cortés Moreno y bueno desearte lo mejor en este desafío esta nueva tarea muchas gracias por sus palabras la verdad que es un desafío grande pero es un desafío bonito cuando trabajamos con nuestros niños con nuestras niñas le vamos a entregar creo yo yo pienso entregarle al final todos mis conocimientos mi profesionalismo y como dice usted mi impronta para poder darle este sello a Junge y Narica y que podamos ser cada día mejores tú me dijiste que ibas a mencionar algo que va a ocurrir mañana porque no informas a la comunidad claro mañana estamos hay un paro de educación digamos de educación parvularia en el es para estar presente tanto Junge como Integra como los BTF que son los jardines vía transferencia de fondos municipales como lo mencionaba recién y contarle un poco a la comunidad que tanto las asociaciones internas de yoga de hablar solamente por Junge la Junge y la ProJungi han llegado a un acuerdo para poder tener un turno ético es decir atender no se va a interrumpir digamos el servicio educacional y lo otro también muy importante es que se va a continuar también con la entrega de la alimentación así es que con eso los niños están protegidos van a tener su comida pueden incluso ir a buscarla muchas personas que prefieren no mandar a su hijo en estas situaciones porque prefieren tenerlos en la casa pueden ir a buscar su alimentación a los distintos jardines así que contarle eso eso ya es una impronta y una visión acorde con el propósito y las motivaciones que tienen ustedes al dirigir esta institución llamada Junge bien esperamos verte pronto de nuevo por acá para seguir hablando de tu experiencia con Junge encantado cuando gusten yo bueno muchas gracias muchas gracias bien vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivision